Hola a todos, como continuación a mi vídeo anterior que dije que iba a hablar sobre la toma de conciencia a un nivel diferente, que más me interesaba la parte espiritual, pero que era necesario primeramente darnos cuenta de hasta qué punto nos tienen condicionados, pues sobre ese vídeo he recibido algunos comentarios y también un email muy interesante y todos abundan de lo mismo, lo primero es que la realidad que nos cuentan, ya sea ciencia, ya sea medicina, ya sea historia, ya sea lo que queréis que sea y sobre todo en la actualidad, es una tremenda mentira, pero es muy difícil de darse cuenta y es muy difícil porque en primer lugar nos tocan la emoción, todas esas noticias que hay que vamos a ver ahora mismo, que estás cuando das al televisor, incluso las cadenas que presumen o los programas que presumen así de ser liberales y tal, al final tampoco te cuentan la verdad, te hablan de refugiados pero no te hablan por ejemplo de que el aliado turco pues invade la franja norte de Siria y desmantela un campo de refugiados como leí hace un par de semanas, 60.000 refugiados por ahí, no te hablan de que esa Unión Europea que clama por esos refugiados pues hace ya meses que dejó de darles ayuda a los campos de refugiados y lógicamente tienen que ir a algún sitio, no te hablan como leí hace poco de que Alemania por ejemplo parece ser que para su futuro desarrollo industrial igual que en los 60 necesitó como esos 3 millones de españoles que salieron, que mayoritariamente se fueron a Alemania y ayudaron a su desarrollo industrial pues parece ser que ahora necesitan 4 millones para ese desarrollo de mano de obra barata eso no te lo van a contar, no te lo dice nadie y yo no digo que no haya que ayudar, sino que a lo mejor la mejor ayuda era decirle a esta gente no, dejar de provocar la guerra como les ha provocado en Libia como les ha provocado en Líbano, en Irak, en todas partes y la seguís apoyando y devolverle a esa gente la paz porque lo habéis montado, es un montaje, o sea todo eso que se ha montado mira, un ejemplo hace 30 años me cayó en las manos el libro verde de Galafi yo cuando leía aquel libro no comprendí como ese hombre seguía vivo porque se metía con la democracia americana y todo el sistema montado de una manera que dije, no es posible que siga vivo bueno pues, siguió vivo mucho tiempo pero esa manipulación, por ejemplo en este caso te sale una periodista, y más de uno y no puedo llamarle más que Memos y te dice, no, es que tenía tanto miedo a su pueblo que vivía en medio del campo y no en su palacio pero Memo, si es que le bombardearon ese palacio y le mataron a una hija, hace 20 y tantos años es que es mentira, y tú claro dices que claro, le temían pero bueno, aquellos de Libia no nos hablan no nos dicen nada han destruido ese país como han destruido Irak como destruyen todo por sus intereses como nos llevan contando desde hace 30 años o 40 las mismas imágenes de África de las imágenes de los niños negros ahí pasando hambre y tal la misma historia ¿cómo es posible que después de 30 o 40 años se íbamos igual? ah, es que porque nosotros vivimos muy bien gracias a eso no, perdón, nosotros no los grandes intereses que hay detrás los grandes negocios que hay detrás y nada más hace 15 años o sí y cuidado, cuando yo hablo de algún autor o lo que sea no es que me lea y me crea todo lo que dice un autor si menciono algo de los Vedas o menciono algo de la Biblia o menciono algo de Buda o menciono algo de Haig es porque voy tomando cosas de cada uno que me parece que son importantes pero eso no significa para nada que yo comule con todo y hace unos 15 años pues yo empecé a darme cuenta de que esto iba muy depreso no sé si es el tema energético que pasamos por no sé qué lugar de la galaxia bueno, igual sí pero mi tema era mucho más sencillo información me di cuenta que aquel que quería tener información nunca había tenido tanta información como ahora ¿os imagináis en los albores antes de la Primera Guerra Mundial con unas emisoras de radio o unos periódicos de la mayoría no leían cómo se podía manipular a las masas para meterse en una guerra? por cierto, Primera Guerra Mundial hubo un movimiento en aquella época de artistas y demás que se creyeron que esa guerra iba a ser el cambio total para la sociedad buscar en internet, en Google donde queráis porque pocas menciones hay a eso se ha borrado sin embargo yo estuve yo en una exposición hace 4 o 5 años en Madrid de pintura y precisamente hablaban de eso de esa generación entera de la que Germán Gels habla en Demian donde realmente se creían que iba a surgir todo claro, esos mismos se quedaron desencantados después de la guerra y ya no los podían volver a engañar pero a otros tantos se les cogieron con la segunda pero hoy es complicado hoy estamos más informados si queremos nos pueden manipular menos y yo me he preguntado si su fin ha sido siempre manipularnos ¿cuánto tiempo y hasta qué límite soportarían los que mandan que nos siguiéramos informando antes de mandarnos de nuevo a la edad de piedra? porque una vez que tienes el conocimiento una vez que despiertas ¿dónde te puedes? ¿dónde te puedes ir? ¿dónde te irán ellos? porque claro es siempre lo mismo generan un problema hay una reacción y te dan la solución pero esa solución como digo que te dan la televisión quizás no es la que convendría ni a nosotros ni a nadie ni a los siglos ni a los egakis ni a nadie pero es la que les conviene a ellos dicho esto voy voy a acelerar un poco el paso y hablo de una cosa que comentaban en una de las cosas que me han descrito y es que bueno que también todos los escritos antiguos los que queráis sagrados lo que sea también han sido manipulados vamos a ver imaginaros por un momento que ahora desaparecemos y dentro de 15, 20, 100.000 años de golpe unos investigadores descubren la hemeroteca del año 2002 sobre hablar de las torres gemelas ¿me queréis contar qué conclusión me van a sacar? facilísimo pero imaginad que en vez de eso encuentran pues todo lo que hay de información estos años unos 10, 12, 14 años después sobre lo sospechoso que resulta dependiendo de donde caigas vas a tener una información u otra pues un poco cuando de golpe descubres unos escritos en unos enterrados y tal desconfiamos porque los que mandan también estaban entonces cuando se escribió la Biblia cuando se escribieron los Vedas cuando se escribió todo la única pista y la única pauta que podemos tener son las incongruencias cuando el golpe de un escrito no sé no sé si Jesucristo existió o no pero cuando el golpe echa a los cambistas cuando echa a los mercaderes que no era el problema de los mercaderes el problema del negocio que tenían montado con el dinero tipo sistema bancario y los echan quedan en los cuadros un ser superior que puede y se lía a latigazos que pues por ahí van los tiros lo que no cuadra es verdad cuando dice de pronto que sois hijos del diablo a los que manda y mirar a un momento dado quien nos manda también hoy y nosotros seguimos sus órdenes quizás seguimos las órdenes del diablo pensemos quizás que si si nos desprendemos de nuestra amarre al cuerpo a lo que es la humanidad y entendemos que como almas podemos estar en cualquier tipo de humanidad esta humanidad concretamente quizás no sea la nuestra es una donde estamos metidos quizás es una humanidad que han degenerado genéticamente para poderla manipular estoy hablando quizás pero lo que no hay duda y atengámonos a los hechos es que si esta humanidad mañana hoy ahora mismo desaparece del planeta nadie del reino vegetal ni animal menos quizás nuestras mascotas nos va a echar de menos y lo que quieren es que vayamos a conquistar otros planetas para qué para qué por eso en mi mi relato desde el otro lado que tenéis en el blog hablo de una visión diferente hablo de esa manipulación porque realmente qué aportamos nosotros en conjunto no en puntos críticos porque el alma que hayamos dentro es una buscadora de belleza es una constructora de belleza pero el conjunto total dirigido por quien nos dirige es la destrucción y como digo en esos escritos sagrados que mucha gente se apega y de pronto estás en un debate o se habrá pasado o en un blog lo que sea de golpe te salta alguien diciendo es que tú estás perdido porque lo tendrías que leer eso no sé qué y dices así bueno tú que sabes lo que yo he leído a lo mejor he leído eso y he ido más lejos de eso o tendrías que hacer no sé cuándo quizás yo he hecho eso e ido más lejos cómo me puedo juzgar o cómo puedes juzgar a otras personas como noto que sucede muchas veces porque al igual que los científicos que nos enseñan incluso las personas que creen en temas espirituales son reduccionistas reduccionistas es reducir las cosas a una medida que podamos controlar problema que no podemos controlar la verdad no podemos controlar lo que realmente está pasando pero podemos atender a los hechos y quería hablar un poco del tema espiritual quizás me la arroba demasiado y me voy a reconducir a él a mí lo que más me despertó fue el tema de regresiones pero destaquemos una cosa no estoy vendiendo aquí una mercancía simplemente estoy diciendo una cosa y es que las regresiones hay que entenderlas no como temas de vida pasada simplemente sino como regresar al origen y regresar al origen puede ser ahora en este mismo momento en un plan que está por encima de nosotros un plano energético y que nos manipula y nos controla como de la misma forma que las vidas pasadas nos condicionan y nos controla o sea regresar es eso regresar al origen cuidado porque si entendemos solamente las regresiones como vidas pasadas o volver a la infancia y tal nos estamos quedando en una parte pequeña muy importante pequeña pero del conjunto es mucho más te permite las regresiones una expansión de la conciencia y en este sentido cuando decía hace un momento que me di cuenta hace años que bueno que la cosa era muy deprisa una cosa que me llamó también la atención fue este tema porque cuando tienes esta expansión de la conciencia va más allá de la meditación normal la meditación normal la que hacemos a menudo y a diario la que he hecho yo por más de 20 años es la que haces como una especie de sandwich bocadillo entre tu vida de aquí de cada momento tu lucha por la supervivencia por ir donde tengas que ir por superar problemas y un momento quizás de descanso pero ese momento de descanso sigue condicionado lo de las emociones y además al entorno muchas veces la meditación es simplemente intentar resolver el problema del entorno alguien dijo una vez que en el mundo este de lo alternativo espiritual y demás lo que hay sobre todo son rebotados del mundo material que han fracasado en el mundo material yo no digo que todo sea así pero hay muchos que sí que buscan encontrar por ahí lo que no han encontrado al otro lado yo no digo que sea así pero cuidado hay mucho como decía un profesor mío en estos ambientes el muchísimo ego enfermo entonces esta expansión de la consciencia como digo no es simplemente hacer meditación o llevar una vida aparentemente sana va más allá ese darse cuenta es algo que gracias en este caso a tener personas como en programación neurolingüística o como en relaciones que te ayudan a profundizar gracias a eso te puedes desprender de todos esos condicionamientos de todas esas creencias por ejemplo si dicen no es que los niños tienen amigos imaginarios ya y los que están haciendo meditación que le hablan a su guía y a su espíritu y a su no sé qué no sé cuántos están hablando también con su madre a mi imaginario no es que es consciente es que yo lo veo claro mirar la única persona vidente 100% que yo conocía en mi vida tenía mucha prevención con todo eso y sé que ese era evidente y curandera porque después de haber muerto hace muchos años todavía las personas respetan su memoria por lo que aportaron aportó de positivo a su vida esa es la real vara de medir de qué sirve que yo diga si mira aquí hay un espíritu que no sé qué y aquí el espíritu no sé cuántos si eso no mejora la vida de nadie como curiosidad y anécdota está bien y como aquello de distraer la mente de la verdad está bien y en esto de las regresiones me ha llamado mucho la atención y me corrobora que tengo razón el que hace poco vi una película que no voy a nombrar y justo al final dice que las regresiones han sido bueno que ya no se cuenta con ellas porque es una manipulación se ha manipulado a la gente es cierto en regresiones hay terapeutas y demás que manipular ¿por qué? porque inducen a las personas es cierto pero no todo el mundo lo hace cuando estás siguiendo lo que una persona te va contando y simplemente le dices ¿qué ves? ¿qué observas? ¿qué escuchas? ¿qué sientes? ¿qué notas? ¿qué? no lo estás induciendo el problema el problema es que le digas ahora vas a ver un espacio de luz al que va siempre después de morir mal asunto ahora te vas a encontrar con ese ser de luz mal asunto diferentes que te dicen no, de pronto veo un ser ah, tú lo ves pero yo no te he inducido entonces cuando esa película que viene precedida de fama por el director etcétera te dice al final cuidado con el tema de las relaciones sé que vamos por buen camino porque eso significa que los que mandan se están preocupando por lo que pasa ahí como te dice por ejemplo que el tema del satanismo no bueno vamos a dejarlo no entremos en esa materia porque porque es otra manipulación es mucho más grave de lo que parece y hay mucho más de lo que parece y si no leeros el informe que escribió el abogado del caso Alcácer ya se va a poner los pelos de puntas de darles cuenta de lo que hay ahí detrás pero bueno volvamos el asunto en cuanto al tema de despertar espiritual y el tema de lo que hacemos aquí lo que tenemos que darnos cuenta en primer lugar es que la coincidencia por parte de las personas más elevadas místicamente o los que tenemos como maestros indican que esto no es la realidad mi reino no es de este mundo no volverás a construir esta casa este mundo este mundo es la Matrix la vida real lo que somos está fuera de aquí esto es una cárcel esto es no lo digo yo entonces ¿cuál es el cuento? el cuento es haz todo lo que te digo y en un futuro en otra vida o en el paraíso tendrás todo lo que te mereces vale vamos a acendirnos al tema de las reencarnaciones alguno dirá no es que no está demostrado y curiosamente ese uno quizás sea católico y resulta que no se ha enterado que en el siglo VI obedeciendo las órdenes de un emperador ni siquiera del Papa que no estuvo en ese concilio obedeciendo las órdenes como digo de un emperador dejaron de creer en la reencarnación pero un cuarto de su historia más de un cuarto de su historia creyeron en la reencarnación como crean los judíos como creyeron los egipcios como creyeron tantos pero vamos a acendirnos la creencia es a base de volver y volver vamos aprendiendo y evolucionando mentira eso fue una de las cosas más sorprendentes para mí si olvidas ¿cómo vas a aprender? ¿cómo vas a poder aprender si olvidas? imaginemos que nuestra humanidad todas las mañanas cuando amaneciera hubiese olvidado lo del día anterior ¿dónde estaríamos? pues intentando hacer fuego lo dijo Ortega Sett el hombre o es historia o no es nada hombre y mujer por supuesto si olvidamos no somos nada y te dicen algunos no es que es mejor olvidar por lo que ha podido pasar y entonces viene el día limpio claro también lo dijo Jung el niño no viene limpio no venimos limpio venimos con todas las caras pero sin la memoria vaya vaya faena ¿verdad? y luego os preguntáis por qué os lleváis mal con no sé quién sin saber por qué y bien con no sé cuántos sin saber por qué porque no tenéis memoria pero todo está grabado y no tenéis acceso a esa memoria las regresiones permiten ese acceso a la memoria y como digo no es que no quiera vender es que es muy importante esa memoria porque decimos no es que claro te sentirías mal perdón nosotros entre nosotros a lo largo de vidas nos hemos hecho de todo nos hemos masacrado nos hemos engañado nos hemos mentido y muchas veces involuntariamente ¿cuántas veces nos ha pasado decir es que es que no soy yo ¿cómo he hecho esto? ¿cómo? esa es una parte de la regresión la parte que nos manipulan desde otro sitio como marionetas muy importante a los niños enseñar la disciplina porque cuando la disciplina es simplemente capaz ser capaz de darte cuenta de lo que está bien lo que está mal y actuar en consecuencia yo creo que los niños son muy susceptibles muy sensibles a esa manipulación de marionetas por eso muchos niños son tan gamberros y hacen tantas trastadas porque están sujetos a eso porque adultos se te siguen ocurriendo ideas dicen bueno, ¿cómo se me ocurriera? está usted bien pero no eres tú es eso esos sí los que te están manipulando entonces en vidas pasadas también nos pasó eso el hambre la desidad el encontrar en una situación imposible que de alguna vez no podía salir todo eso ha llevado a hacer muchas cosas muchas historias entonces no hay temor que a un momento dado digas no, es que me he encontrado con este como me hizo aquella faena ya pero es que a lo mejor esa faena que te la hizo te la hizo porque tú antes le hiciste es otra y así y otra y otra y otra si es que el que nos quita en la memoria es quitarnos la vida es quitarnos lo que somos y obligarnos a estar repitiendo siempre lo mismo despertar es darte cuenta de que lo que te están contando es mentira y de que tú eres algo diferente de la humanidad en la que vives pero te han unido esta humanidad tú crees que eres esto tú eres el fruto de una evolución es mentira para mí para mí somos unas almas que nos han encajado aquí y a base de los programas que nos van metiendo de las creencias ya sean los libros sagrados de donde sea ya sean las noticias de la información de todo nos hace que cada vez que partimos de este mundo nos bañamos con un montón de cargas de lo que tuvimos que hacer no hacer decir no decir tantas 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 quisimos hacer y con ese material cuando llegamos al otro lado nos encontramos seres muy luminosos que nos hacen volver con esos programas pero cuidado no significa que lo que has soñado hacer lo vayas a poder realizar ojito ojito en algunos casos no digo que no pero claro es necesario de una manera u otra mantener la ficción mantener la ilusión de todas formas hay muchos que ni se quiera llegan a ese punto directamente se quedan pegados y vuelven a entrar las películas como los de estos sentidos me parecen increíbles porque reflejan esa realidad y me parecen increíbles porque pueden hablar de algo no como os que es el lugar de luz al que quieren que vaya o películas que han echado hace poco en televisión Cloud Atlas dices bueno el Atlas de las nubes de a golpe te das cuenta como las personas tras miles de años siguen siendo lo mismo porque vosotros cuantas veces creéis que tenéis que venir aquí para poder aprender una lección sobre la vida la muerte en lo que es bueno y lo malo cuantas veces una diecia o lo voy a decir infinitas sin nombre sin cálculo mirad yo he hecho regresiones a personas que se han visto hace miles de años matando a otra persona por circunstancias no porque o placer y esas personas ha sufrido un auténtico trauma que sigue arrastrando miles de años después y se ha visto otra vez en otra vida teniendo lo que hacer ni siquiera aquella primera vez ni siquiera aquella primera vez ese alma necesitaba saber que eso no era bueno y ya lo sabía y ya lo conocía pero bueno juega el juego de la vida que puede ser apasionante y muere y olvida y vuelve otra vez otra historia y vuelve otra vez a repetir el mismo patrón y otra vez de víctima y otra vez de verdugo y otra vez de ir constante no es ni una ni diez ni cien vidas que necesitéis para aprender con este patrón no aprenderéis jamás no aprenderemos jamás por eso el que en esa película digan que las regresiones bueno ya han quedado denostadas y que no a mí me muestra que es muy importante que cada uno por su camino recuerde porque cuando recuerdas y empiezas a recordar toda una sucesión de historias empiezas a tener una visión global de lo que eres y empiezas a darte cuenta de que no eres esto que no eres parte de la humanidad que eres parte de otra cosa y que esto es algo en lo que te han metido la tecnología para ello ni idea ¿cómo lo hacen? ni idea me atengo a los hechos te hablan y os dejaré ahí un enlace de la malla energética del planeta de la que habla Simon Parks Simon Parks pero no lo sé yo simplemente sí sé eso que lo que he visto es que las personas sufren no por lo que hicieron mal sino por lo que creen que hicieron mal o dejaron de hacer esos condicionamientos esa culpabilidad cuidado que está en todas las religiones y está en las noticias no es que claro como no ayudas es que eres malo como no reciclas es que eres malo como no haces esto es que eres malo como no 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 la culpabilidad es una gran herramienta de control y entonces es lo que yo veo es lo que he visto en mi vida y en la de otros no sé si con esto he ayudado a alguien pero creedme que no es tan complicado el despertar ni tampoco es una cosa de que tengáis que llegar a caminar sobre las aguas multiplicar los panes y los peces o resucitar muertos porque eso lo hizo uno hace dos mil años dice pero no es algo que esté sucediendo constantemente entonces si no es algo que esté sucediendo constantemente si no es algo que esté pasando si no es algo que esté ahí ¿cómo puede ser eso una regla para llegar a la iluminación? o sea que llevamos según este recuento de años siete mil años y eso va pasando cada dos mil esa es toda la evolución pues si somos siete mil y pico millones por ese cálculo antes de que se termine el universo no hemos llegado a a la iluminación no es un cuento es una historia no creáis el problema es recordar el problema para darte cuenta es que seas consciente de que hay cosas que no funcionan de la misma forma que no funcionan las noticias de la misma forma que no funcionan las creencias de la misma forma que no funciona nada lo que no funciona es seguir creyendo que algún día en alguna vida de pronto te apertarás porque mientras que sigas olvidando y esa es la clave nunca podrás darte cuenta ahora en este momento en esta vida y si estás viendo esto quizás tenga la oportunidad de cuando llegue el momento de irte poder estar despierto no creyéndote la historia que te han contado y escaparte de aquí es una oportunidad pero si lo que crees es que tienes que volver a tirar los dados para ver si en la próxima vida hay más suerte piensa que hay una historia del planeta hay una historia de esta vida de este mundo y esa historia demuestra que bueno que en esta tirada de dados si estás viendo este vídeo y si estás haciendo ciertas cosas quizás quizás es que has tenido mucha suerte pero ¿quién te lo dice? ¿quién te dice? ¿quién te asegura? que lo tengas que la tengas en la próxima vez ¿quién te garantiza de todo eso cuando miras al mundo en que vives? ah que te guste y quieres repetir pues bien repite pero si de verdad buscas algo y de verdad quieres encontrar algo mayor más grande y más importante y más en relación con lo que realmente eres y te inquieta tendrás que buscar en otro sitio no aquí en fin muchas gracias por la paciencia porque esto se ha hecho muy largo y bueno si quieres comentar en el blog pues lo podéis hacer hasta siempre y gracias